Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje específicamente dirigido a esas personas que editan o quieren editar videos para sus publicaciones, ya sea publicaciones artísticas o emprendimientos y después compartirlo por las redes. Es acerca de un programa de edición de videos que se llama CapCut, ahora enseguida en el texto de este video les voy a compartir ahí un poco más de datos o quien quiera me puede escribir. Es un programa que permite, como estaba diciendo, editar videos para publicaciones y es muy sencillo, es gratuito, yo lo utilizo en la computadora pero tengo entendido que también se puede utilizar en teléfonos móviles, en celulares. Es un programa que permite agregarle música, separar el audio del video, aplicarle transiciones a las diferentes etapas de un video, diferentes tipos de tipografías y también subtítulos. Bueno, es un programa bastante completo, bastante completo, de muy fácil acceso, de uso simple. Miren que no tengo ningún tipo de estudios técnicos en lo que es edición de video y fotografía, sin embargo desde hace unos meses lo estoy utilizando y me resulta muy simple y una muy buena herramienta de trabajo. Por lo tanto decidí compartirles esta información para quienes les pueda servir, les aclaro que a mí no me estarían pagando por estar haciendo eso, así que esto no es una publicidad paga ni para que te escribas en este tipo de cosas como otras tramoyas que andan por ahí. Es simplemente con esta intención de compartirles esta información que entiendo que les puede servir y les puede ser útil a muchas personas. El programa como les mencioné se llama CapCut y luego voy a poner un poco más de información en el cuerpo del mensaje de este video. Gracias. Gracias. Gracias.